Más que nada para hablar de una cuestión preventiva, obviamente, porque en su momento estos casos y esta evolución de la enfermedad generó muchísima preocupación y hoy nuevamente con esta noticia de dos casos detectados en personas, no en caballos, en Patagones. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, con intenciones de conocer qué podemos decir respecto de la posibilidad de transmisión de esta enfermedad en humanos, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta? Sí, bien, los cuidados son los que ya hemos brindado en otra situación anteriormente. Bien, básicamente es una enfermedad que digamos está ligada al ambiente rural, puede estar presente también en la localidad por el tema de los mosquitos, es una enfermedad transmitida por los mosquitos, es una enfermedad vírica con lo que ocasionó muchísimos brotes acá en Argentina, en caballos, hemos tenido una gran mortabanda de caballos, que los datos los puede tener alguien del CENASA, pero bueno, van más de 800 brotes en equinos y bueno, y hay muchos casos en Argentina, en Argentina hubo 307 casos sospechosos, 93 se confirmaron de esos 307 y murieron siete personas en lo que va desde que comenzó el brote allá por fines de noviembre en Argentina, ¿bien? Entonces, lo que le pedimos a la gente es que se cuide, ahora es una época que tenemos sequía, que ha bajado la densidad de mosquitos, que lo vemos que ha bajado notablemente, entonces nada, a seguir cuidándose, a usar repelentes, a usar manga larga, los que van al campo, tener cuidado de las personas que tienen otras comorbilidades como pueden ser obesidad, diabetes o alguna otra enfermedad, la cual puede traer trastornos y complicar su cuadro en el caso de ser picado por un mosquito positivo. Recordamos que no nos enfermamos de los caballos, ¿bien? Nos enfermamos de los mosquitos que han picado a aves migratorias. Claro. Uno supone que ahora que bajó la cantidad de mosquitos habría menos posibilidades de poder contagiarse, pero bueno, sin embargo, tenemos dos casos. Está bien, no voy a hablar de los casos realmente porque fueron en Carmen de Patagones, no es jurisdicción nuestra y no nos tocaría hablar de ello, pero sí lo que trascendió a través de los medios es que una persona es de Villalonga y el tiempo de incubación, porque es camionero, le da para que se haya contagiado en Buenos Aires y la otra persona supuestamente se ha contagiado en IDEV. Y bueno, si hay alguien que se contagió en IDEV, quiere decir que sin duda la enfermedad está dando vuelta todavía, ¿bien? Entonces hay que seguir con las medidas de preventiva. Marcos, el contagio es solamente del mosquito a la persona y no de persona a persona. En este caso, en este caso que es la encefalitis equina del oeste, que es la cepa que tenemos en Argentina, el contagio solamente lo recibimos a través del mosquito que ha picado un ave o un roedor portador de la enfermedad, ¿bien? La encefalitis equina del oeste, volvemos a repetir, que es la que está en Argentina en este momento, solamente nos contagiamos a través del mosquito. En otras encefalitis, como es la del oeste, la venezolana o la enfermedad del nilo occidental, son tres enfermedades que no tenemos en Argentina, pero bueno, sabemos que con el tema del cambio climático, la migración de aves y eso, pueden llegar a llegar en algún momento como ha vuelto a aparecer esta enfermedad. En esas tres enfermedades sí hay contagio, de los animales a los hombres o persona a persona, ¿bien? En estas que tenemos nosotros acá, si un mosquito sí o sí tiene que picar a un ave o un roedor infectado, no, no nos contagiamos de un caballo en este caso, ¿bien? ¿Cuáles son los síntomas para prestar atención y realizar la consulta? Bien, los síntomas son básicamente son síntomas gripales, como una cefalea, fiebre, dolores musculares, ¿bien? El dolor de cabeza creo que se puede orientar a que puede ser dentro del diagnóstico diferencial una cefalomilitis. Igualmente, igualmente tiene que haber una epidemiología de la enfermedad, que la epidemiología es lo que acontece a la historia de lo que pasó en los últimos días con esa persona. Si esa persona es una persona que va a un lugar, que va al río, que está en contacto con caballos, no te vas a contagiar del caballo, pero sí, por ejemplo, hablemos de la persona que se enfermó en Carmen de Patagones, es un propietario de un lugar donde hubo un caballo muerto por ese palomilitis, o sea que el virus estaba en ese campo, andaba en ese campo y bueno, se enfermó esta persona aparentemente ahí. También llevar un poco de tranquilidad, porque uno piensa, bueno, los mosquitos están todos lados, salimos al patio de nuestras casas y tenemos mosquitos, vamos al río, vamos a la plaza. Entonces, bueno, eso es lo que en su momento también generó como un poco de miedo y obviamente de tomar más allá de las medidas, obviamente del repelente, las mangas largas, están haciendo también todavía muchos días de calor, pero bueno, eso, ¿no? Que los encontramos hasta en nuestras propias casas a los mosquitos. Sí, tal cual, es así, también cuidarse con el tema de los mosquiteros adentro. También, si recordamos cuando fui al programa en aquel momento, teníamos lluvias cuantiosas en esos días y estaba lluviendo seguido, cuestión que nos está pasando en estos momentos y se nota, ha bajado la cantidad de mosquitos adultos, ¿bien? Sí. Como dato anecdótico, no tiene mucha significancia, pero bueno, la que pica es la hembra, básicamente durante la tardecita, tener cuidado y no vale la pena nombrar qué tipo de mosquitos es el que transmite la enfermedad y los que transmiten, sí vale la pena decir que esos mosquitos están en Viedma y están en Patagones y están en la región y tienen distribución nacional. Entonces, el mosquito está, el virus está sin duda porque ya tenemos casos humanos, tenemos un montón de quinos enfermos, muchos, muchos, la verdad que muchos, necesitamos mucho cuando arrancó y bueno, y ahora sigue de esta manera dándonos dos casos positivos en personas y bueno, así es, cuidándose. Bien. Es así, Marcos, dijiste recién que se han registrado personas fallecidas por esta enfermedad, contanos cuál es el porcentaje de mortandad o mortalidad que tiene esta enfermedad. Sí, en lo que va de Argentina saqué la cuenta y es un 7,5% de letalidad. Es una enfermedad, digamos, depende de quién lo mire, ¿no? Pero es una letalidad relativamente elevada, o sea, de 100 personas que se enferman, 7 tendrían posibilidad de fallecer, ¿bien? Sobre todo si tienen algún tipo de otra enfermedad, como la que nombramos, la obesidad con morbilidades, las cuales, o una inmunodeficiencia, igual no soy médico, soy veterinario, pero bueno, pueden hacer una consulta o es similar. Bien, esto es 7,5% de letalidad lo que va en este brote en el país y de 93 personas que fueron confirmadas por laboratorio, que bueno, también de 307 fueron sospechosos en el país, pero eso desde lo que el sistema de salud notificó, quiere decir que de esos 307 hubo un montón que tal vez estuvieron enfermos y no acudieron al médico, ¿bien? Y pasaron como una gripe. Por eso pensaban los síntomas, ¿no? Son síntomas bastantes comunes con resfriados, con gripes, que los podríamos por ahí tener y pensar que no alarmarnos porque entendemos que puede ser una gripe, ¿no? Un resfriado, claro. Marcos, te agradecemos por estos minutos y seguramente seguiremos en contacto por cualquier otra duda que tengamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Saludos y bueno, estoy para cuando necesiten. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marcos de Leymán, allí dando alguna precisión respecto de esta situación de la encefalomielitis o encefalitis equina, que bueno, generó algún tipo de preocupación y por eso conversamos, como lo hacemos habitualmente con los profesionales, los que conocen el tema, para tratar de llevar mayor tranquilidad y sobre todo en las medidas de prevención, para evitar que sigan dándose este tipo de casos. ¿Nos vamos a un corte? Creo que el último corte ya de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con el tramo final.